¿Qué es Silvia Vete Herrera? El área de la belleza y bueno, me doy cuenta cuánto más puedes ayudar a muchas mujeres a empoderarlas, a darles la seguridad de que ellas pueden salir adelante con sus hijos y con la enfermedad y que además la capacitación te lleva a ser un distractor de la misma enfermedad y a sentir que ya no importa la enfermedad, sino empezar a crear y a tener un modo de vida. ¿Qué es Silvia Vete Herrera? Sobre todo ahorita en el tema de pandemia, que también les ayuda a salir de razón lo que empezamos a tener ya psicológico, ¿no? Y a la manera de ahorrar, pues también las mamitas ya me dicen, yo ya hoy ya no gasto 200 pesos en corte porque ya se los corto yo. Esto de entrada un beneficio notorio. Tenemos también actualmente uñas esculturales. Contamos con el taller de barbería o peluquería, donde también vienen hombres y mujeres. También tenemos un taller de gelis en uñas acrílicas. También tuvimos un área de corte de cabello, corte de cabello básico. Y ahorita ya está iniciando el curso de uñas esculturales, que es como la segunda parte de uñas acrílicas. También los instructores salen de casa. Esto es algo más que también tenemos. La oportunidad es para todos. Pero el que de aquí de casa formemos también instructores, pues es una garantía porque traen el mismo manual. Instructores que dominan el área, pero que además nos vemos en la necesidad de certificarlos en la impartición de cursos para poder estar frente a un grupo y nada más identificarlo, ¿no? Esto es la parte de capacitación. También tenemos el apoyo de dentista, con lo que cuenta la fundación, de apoyo psicológico. Contamos con apoyo de lentes, bastones, de sillas, de ruedas. Próximamente vamos a tener uno de mantenimiento de computadoras, también para los jóvenes. Insisto, yo creo que el oficio hoy por hoy es uno de los que van a sacar muchos, muchos personas de la casa para poder empezar a hacer una buena generación de la economía. Hemos dado también mecánica para mujeres, en coordinación con algún taller mecánico. No nos limitamos a solo belleza, ¿sabes? Tratamos de dar inglés, inglés spa, inglés convencional. Lo que aquí vienen instructores también a pedir el apoyo de un espacio, con gusto se los damos. Nosotros nos caracteriza que hacemos muchas caravanas de salud y belleza. Andamos en la comunidad, todo de manera gratuita. Por caravana llegamos a beneficiar a más de 100 personas e incluso hacemos enlaces con gobierno del estado, con médico en su casa y llevamos sopanicolado, llevamos otros servicios. Nos sumamos con organizaciones hermanas para poder beneficiar a más comunidades. Pues nos invitamos que vengan a Asociación de Estilistas y Profesionales en el estado de Quintana Roo. Nos encontramos en la avenida Chacmol, Fraccionamiento Los Héroes, muy cerca de una plaza comercial. Estamos muy, muy cerca. Que nos visiten en nuestra página, en nuestras redes sociales Facebook como AC Estilistas QROO. A nuestros teléfonos 998-254-4867. A nuestra página como AC Estilistas Quintana Roo. En nuestra página, nuestra página web. Y bueno, estamos aquí para apoyarles. Bienvenidos, vengan a visitarnos. Tenemos diferentes cursos creados para ustedes.